Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLB. Toda la verdad primero, gracias a los que nos siguen, a los que difunden nuestra programación, a los que colaboran con TLB1, para todo nuestro agradecimiento. Gracias a ustedes y como podemos seguir, llevándoles como siempre decimos, toda la verdad. También quiero comentarles que frente a toda esta censura que vivimos permanentemente, estamos emitiendo a través de nuestra página web www.canaltlv1.com Ahí va a encontrar toda la programación, buceando un poco en esa página va a encontrar prácticamente todo lo que hemos publicado desde el 2012 hasta la fecha. También debajo de este programa va a encontrar las redes sociales, en las cuales están todas también los trabajos extras que hacemos. Y que sorteamos algunas plataformas para evitar la censura, pero que está todo ahí. Así que los invitamos a ingresar, suscribirse, etcétera, etcétera. Y como siempre decimos, ponemos este programa, bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, para que nos guíe, Emperatriz de Hispanoamérica, vamos a decirle, Porque la verdad que nos ha dado muchas satisfacciones y por supuesto que nos guíe, nos oriente en este mundo tan oscuro, tan difícil, tan complejo que vive la humanidad, especialmente nuestra Hispanoamérica. Así que hacemos nuestras oraciones por Doña la Virgen de Guadalupe. Programa de hoy, vamos a tratar el tema de un libro. Bueno, hemos conversado de este libro anteriormente, vale la pena porque llegó a la luz, sale a la luz al final. Y es de dos grandes amigos que justamente tratan el mundo hispanista. El mundo hispánico ha empezado a tomar un poquito más de auge en este último tiempo. Cuestionar las independencias, cuestionar el rol de algunas personalidades, algunos los tenemos en pedestal, otros ya los empiezan a bajar del pedestal, empiezan a subir. También está lo que es el tergiversa, ¿no es cierto?, en este mundo moderno donde la educación sexual integral ahora mezcló todo, de la misma manera que el tema de los pueblos originarios, ¿no es cierto?, entonces sí son pueblos originarios que hay que rescatar y que España tentó contra ellos, después las independencias, en fin. La victimización de un mundo del cual ya era salvaje por naturaleza. Pero bueno, la hispanidad pone un coto, trae la fe, trae la bandera, trae el orden, trae el mundo occidental y cristiano. Bueno, y ahí es donde se afirma, ¿no es cierto?, la evangelización que hace España en nuestra América. Y trae una civilización distinta a la que se vivía, pero que hoy con el tiempo se fue tergiversando. Por ejemplo, las leyendas negras, las historias ocultas contra España, ¿no es cierto?, han modificado esa historia, se ha vuelto de todo, pero también hay grupos de resistencia. Y es justamente una de las cosas importantes que vamos a tratar en este programa son la resistencia en base a hombres que se han destacado en el mundo hispánico, personalidades extraordinarias, ¿no es cierto?, como por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿no?, pero por ejemplo, Blas de Leso, ¿no?, en Colombia que resiste contra España, Francisco Méndez, Santiago de Liniers y Bremont, ¿no es cierto?, Vicente Benavinellano, Agustín Hualongo Cisneros, ¿no?, Agustín, Juan Agustín, Hualongo Cisneros, Antonio de Quintanillas y Santiago, José Antonio Pincheira, José Antonio Navala Huachaca, Saturnino Martín Cerezo, Enrique Gorostiza Velarde y un ícono para nosotros después de la guerra de Malvinas que es Roberto Néstor Esteves Benítez, ¿no?, uno de los primeros caídos en Malvinas. Bueno, para mí es un gusto compartir el programa presentando el libro La Fe en los Caudillos, 1740-1982, o sea, abarca hasta las Islas Malvinas, ¿no?, la guerra de Malvinas, la recuperación histórica que tuvimos después de tantos años de ocupación inglesa. Dos grandes. Quiero presentar a Ángelo Ginés Jarpa, autor, escritor de esta maravilla, de este trabajo que también fue autor y fue entrevistado en su momento, de Sureños a las Armas, que también reivindica la causa hispánica. Así que bienvenido, Ángelo, desde Chile. Un placer tenerte en contracara. Bueno, un placer para mí, un gran saludo a toda la audiencia, acá desde San Fernando, Chile. Un abrazo, mira. San Fernando, Chile, y bueno, tenemos también presente aquí en el estudio Jorge Rodolfo Marsh, escultor, que fue el que hizo a las grandes esculturas de esta obra, que nos vamos a ir nutriendo. Escultor, cantautor, sos de Toja. Cantautor no. ¿No sos cantautor? En la ducha, ¿no? Ah, sí. Bueno, y amigo de un gran amigo también. Así que Ropo, le dicen Ropo, así que Ropo, bienvenido. Un placer estar acá con vos, Juan. Y con Ángelo. Y con Ángelo. Bueno, no solo la obra extraordinaria que tiene que ver con estos personajes históricos, sino también el Cristo. El Cristo. Que si tenemos algunas fotos del Cristo, que también realizó Jorge, o le decimos Ropo, ¿no? Pero vamos a tratarlo con ceremonialidad. Jorge, Rodolfo, Marx. Mirá el Cristo extraordinario. Contame un poquito. El Cristo y... Bueno, la figura del Cristo fue la última que se hizo. Bueno, primero se hicieron los 11 personajes y después se hizo la del Cristo. Con Ángelo queríamos hacer un Cristo para la tapa, para no poner otra imagen de otro lado. Pero bueno, está a tamaño real, es bastante importante la altura que tiene. O sea, parado tendría un metro ochenta y siete. Pero bueno, justo salió una persona, un amigo, que está haciendo una capilla, tiene una obra de caridad en La Plata. Y bueno, él tenía intenciones de hacer el Cristo. Así que combinamos las dos intenciones, entonces el Cristo va para él a La Plata, él colaboró monetariamente para poder hacerlo, y bueno, la idea era que esté en el libro. Así que está en la tapa y está en varias páginas adentro, hay como tres o cuatro páginas, que está el Cristo también. Que se repite de diferentes... Claro. Ángelo, obviamente el Cristo es la base de la fe, en la cual surgen no solo los caudillos, sino la evangelización hispánica en América, y el Cristo no podía faltar. Esa devoción que ponen los caudillos, ¿cómo lo podrías resumir en este Cristo duro, golpeado, ¿no es cierto? Y como diría... Bueno, después lo voy a decir, quién decía y qué decía. Pero contame un poquito, el Cristo que representa esta fe. Claro, mira, al iniciar la idea del libro, que trabajamos con ropo desde el principio, lo más importante era rescatar a personajes que el bando triunfador ocultó. Creo que torpemente, porque cuando uno quiere demostrar un triunfo, incluso lo pongo en el plano del ajedrez, el gran mérito es a quien tú vences, ¿cierto? No es vencer a cualquiera, ¿cierto? Sino cuando tú tienes un gran rival. Y creo que ahí pecó, ¿cierto? La historiografía patriótica, digamos, que asumió ese título, en ocultar, en gran parte, quiénes fueron los otros. Entonces, en toda América nos enseñaron de que fue una guerra de patriotas versus españoles. Lo cual es totalmente falso, porque fue una guerra civil entre españoles americanos. Y, por ejemplo, si hay gente o investigadores, gente común y corriente, que le tenga una especie de cariño a Bolívar, a O'Higgins, a San Martín, es bonito que sepan también a quienes vencieron. Y realmente eso cuesta bastante encontrarlo. Y es una lástima que hasta el día de hoy, en los colegios, se oculta. Entonces estos personajes que tú acabas de nombrar, que están en el libro, son muy desconocidos, son profundamente desconocidos, pero fueron quienes agruparon al mundo popular americano durante 300 años, en pos de defender del gran rival histórico, que era la Inglaterra, y todos ellos aunados por la fe. Fueron gente que, entre comillas, perdieron sus respectivas guerras, pero que hoy en día hablamos de ellos, ¿por qué? Por la profunda dignidad que tuvieron y cómo enfrentaron a la muerte. El carácter espiritual, los valores que todos ellos defendieron, son lo cual hoy en día nos hace reverenciarlos, ¿no? Y creo que es importante conocerlo para todo el mundo. Entonces a mí me gustaría, por ejemplo, en Chile, que en la placita X de Quirigüe, que es un pueblo del sur de Chile, donde está la estatua de O'Higgins, me parece perfecto que esté. Pero al lado pongan también la de Benavides, porque con eso tú completas la historia. No es uno o el otro, son todos los participantes. Y con esto tampoco no hacer un juicio histórico de quienes estuvieron, por ejemplo, equivocados o no. Seguramente todos tenían más bien buenas intenciones. Es re fácil juzgar ciertos 300 años después, no tiene mucho sentido, 200 años después. Pero creo que se completa mejor la historia incluso de los pueblos, la historia familiar, cuando se tienen todos los antecedentes. Recién estaba viendo cuando decías eso, ¿no? Los europeos en general, si agarramos los ingleses, los franceses, que han pasado también siglos de historia, han logrado unificar su historia de la época previa a la Revolución Francesa, donde viene el modernismo, etcétera, etcétera. Y esa, digamos, llamémoslo entre comillas, es la independencia de ellos, de alguna manera, entrar en el tiempo moderno. Y no se denosta la historia anterior, y pueden convivir las dos, convivir en los valores y en las virtudes, en los defectos y en las derrotas, ¿no es cierto?, que se ha tenido. Pero eso es unificar la historia. Parece que nosotros como americanos, o por lo menos debe haber sido pos-independencia, es como que nos fuimos olvidando que hubo 300 años de historia anteriores, ¿no es cierto? Y esos 300 años son 300 años de historia. Llevamos más años de historia hispánica de la que llevamos de historia independiente. Razón por la cual no estaría mal en nuestra historia americana incorporar ambos, ¿no? Claro, por supuesto. O sea que es un tema razonable. Fíjate vos que hay una, inclusive, ¿no?, hoy con este ataque a España que viene haciéndose desde justamente las pos-independencia, hoy tiene un ataque mucho mayor, especialmente Isabel la Católica, ¿no? Donde más se la ataca, donde se voltea Cristóbal Colón de las principales plazas de los países hispanoamericanos, ¿no es cierto? Entonces vemos una reacción bastante desmedida, ¿no es cierto?, estimulada, sin duda, ¿no?, para romper con esto y poner otro relato. El relato del multiculturalismo, el relato del indigenismo, el relato de los pueblos originales, el relato, ¿no?, de romper con el pasado. Es así como también lo ves, lo percibís cuando hacías el libro, decís, bueno, voy a rescatar a estos personajes porque van más allá de la historia. ¿Cierto, Jim? ¿Cuándo ven? ¿Sí? ¿Me escuchas? Te escucho, sí. Mira, yo creo que el dato, el dato dicen que mata al relato, ¿ya? Hay una, claramente, una leyenda negra anti española, que yo creo que más que anti española, es anticristiana. ¿Ya? De España se habla mal porque quieren hablar mal de Cristo. ¿Ya? Son los mismos perseguidores de Cristo los que, en este caso, les toca denostar a España. ¿Por qué? Porque trajeron a Cristo, así de simple. Ahora, uno cuando lee, los que tengan la oportunidad de leer este libro se van a encontrar con muchas sorpresas. Por ejemplo, la historia oficial en los colegios, vuelvo con eso porque creo que es muy importante, hablaba de, nos sigue hablando la historia oficial de que los indígenas tenían muy poca participación o prácticamente los omiten de las, comillas, guerras de independencia. ¿Ya? Lo cual es absolutamente falso. Aproximadamente entre el 80 y el 90% de los indígenas americanos apoyaron la causa del rey. Eso está absolutamente documentado. Y, en más, hay dos personajes que están en el libro. Uno es Naval Aguachaca, de lo que sería hoy el Perú. ¿Cierto? Y Agustín Agualongo, de lo que sería hoy Colombia, de la zona de pasto, que llegaron a los cargos más importantes. ¿Ya? A general, a brigadier, ¿ya? Siendo indígenas. ¿Ya? Y en Chile, muy conocido, por los que han podido estudiar un poquitito, de que los indígenas estuvieron fuertemente con el rey. Los mapuches claramente estuvieron con el rey por algo muy simple. Porque después de haber tenido los primeros altercados, ¿cierto? Las primeras batallas, se inició un tiempo largo de parlamentos. ¿Qué pasó en estos parlamentos? Entonces, consecutivamente, varios reyes españoles le otorgaron las mercedes de tierras a estos pueblos indígenas. Entonces, era natural de que, frente a un alzamiento de un grupo minoritario, ¿ya? Que respondía a otros intereses. Que, de hecho, hasta los mismos indígenas o los criollos del sur de Chile, les llamaban los herejes de Santiago. Estamos hablando, en el caso chileno, que se puede remitir a lo mismo en la Argentina o a donde sea. Fue determinante. Fue determinante porque, sobre todo por el número. Y ver también, para la gente que no lo conoce, de que esta fue una guerra muy, pero muy larga. Fue un proceso, además, que demoró mucho. O sea, que ustedes se terminasen llamando argentinos. Fue un proceso muy largo, de 1810 a, no sé, a cerca de 1900, prácticamente. No fueron cosas de que hubo solo algunas pocas batallas y la cosa se definió ahí. Después, lamentablemente, vinieron todas las guerras civiles que cubrieron casi todo el siglo cierto de 1900. Fue terrible. Sí, sin duda. Inclusive, hasta que se denominó Argentina como tal, teníamos las provincias unidas de Río de la Plata, pasamos por muchos procesos, procesos federales, y a medida que se iba reconquistando el territorio, se iba agrandando la nación, llamémoslo de alguna manera, bueno, ahí se toma el nombre de Argentina, o sea, como yo... República Argentina. Figuraba, pero bueno, medio, medio como... Ahí ya, como República. Disculpa, Juan Manuel. Sí. Quería asegurar. Ahora yo creo que ha habido un resurgimiento muy bonito, porque ha habido gente que ha hecho el trabajo, cierto, de recopilar, de volver a entender este proceso, como Patricio Lons, con su canal, cierto, Marcelo Gullo, que lo felicito, cierto, por su última obra, que es Madre Patria, y hay grandes intelectuales argentinos, como Rivanera Carles, como González, cierto, don Julio Carlos, que han dado mucho aporte al respecto. Lo más importante, yo creo, de esta obra, es recuperar, cierto, esa pieza oscura que nos dejaron la República. El desconocer tanto, o sea, ¿qué pasaba con los Pérez González en América en 1600? ¿Por qué lo desconocemos? En Chile, imagínense, hay mucha gente que dice, yo soy Soto García y son apellidos chilenos. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿hasta dónde llegó la mentira? Como un palo en la cabeza, como dice Gullo, de que nos borraron nuestro pasado. Entonces, eso es algo que, lógicamente, hay que rescatar. O sea, ¿siempre fuimos los perdedores? No, para nada. O sea, hubo 300 años donde los holandeses, los ingleses, no se pudieron meter a América. Y respecto a todo el tema indigenista, está claro, hay que hacer la prueba del espejo, de cómo en América, hasta el día de hoy, gracias a Dios, hay cualquier cantidad, cierto, de indígenas puros. Eso es una, es algo excepcional en el mundo. No como en Australia, donde hasta el año 1960 los podían cazar como por deporte. Claro, los zoológicos humanos que hubo, cierto, fue al principio de nuestras repúblicas, en Francia, en la Inglaterra. Nosotros siempre estuvimos lejos de eso. De hecho, obviamente, deben haber habido abuso, porque, bueno, es el mundo humano imperfecto, cierto, pero, aún así, tuvimos nosotros un gobernador de Chile en 1600 de que estaba casado con una princesa inca. Hoy en día, eso no se ve, o sea, está muy lejos. Y no por nada, con esto termino la idea, los indígenas pelearon más de 20 años por el rey, en el proceso independentista, porque, cuando se asumen las primeras repúblicas, recuerdo muy bien decretos de O'Higgins y de Bolívar, que son iguales, pierden inmediatamente sus tierras históricas, las pierden a los pocos meses de formada en la república, y pasan a ser, en el caso de Chile, bajo decreto, todos los indígenas pasan a ser chilenos, por tanto, pierden todos los beneficios y mercedes de tierra que tenían con el imperio español. Y después de ahí, vienen estos periodos que les llamaron Pacificación de la Araucanía, o a ustedes les llamaron la Campaña del Desierto, y hay mucha gente que nos explica por qué les daban tan duro a los indios. Bueno, porque los indios estuvieron 30 años peleando por el rey. Es la continuación, es la continuación de la guerra. Y eso es lo que la gente que desconoce este pasaje, que cree que se peleaba contra españoles, desconoce. Bueno, y con relación a lo que decía Ángelo, ¿no?, de toda esta historia tan valiosa, porque aparte es la realidad como el relato, ¿no?, va cambiando. Cuando vos ven al Cristo, ¿no?, porque el Cristo es una inspiración muy particular, primero porque tiene la cantidad de llagas, golpes, ¿no es cierto?, de lo que implica la fe, ¿no?, y al mismo tiempo ese Cristo marca una potencia enorme, especialmente en la tapa. Vemos la tapa y las diferentes fotos de los personajes que van abarcando, pero también ese Cristo que es muy duro, ¿no?, como decía San Bernardo. Es que era la idea con el Cristo, o sea, que se refleje realmente la pasión, o sea, que no pase desapercibido la pasión de Cristo, justamente. Entonces, por eso está hecho Hiperrealista, hay todo un estudio previo, o sea, con la Sábana Santa, con, bueno, la película de Mel Gibson también la utilizamos para, como es, para orientarnos un poquito mejor con el tema de los hechos, ¿no?, también, o sea, mejor dicho, artísticamente, y, bueno, y sin duda el Santo Sudario, o sea, por eso tiene... Santa Catarina de Emerick, ¿no?, por supuesto, sí, leí los... sí, 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 hicimos un trabajo de investigación bastante grande, con cada uno de los personajes y principalmente con, reforzando hechos como es que uno ya tiene sabidos, pero con Catalina Emerick y otros autores más también, no me viene a la mente ahora. Cuando entramos en la época esta, ¿no?, hispánica que bien Ángelo también planteaba y vemos los personajes que habíamos mencionado, son 11 personajes realmente admirables, no importa de qué punto se los vean. ¿Cuál es el que más te costó hacer o, digamos, cuál es el, digamos, el que te salió del alma sin tener, tal vez, que ver ninguna foto o una imagen o una, no es cierto... Bueno, en realidad pasó algo muy particular y por lo que hablamos con Ángelo tantas veces, a él también le pasó algo parecido. En realidad fue fantástico hacer cada uno de ellos, la verdad que fue muy inspirador. Realmente, ambos, él en el escrito y yo con la escultura, hasta sentimos la presencia de ellos y en el fondo era lo que buscábamos, ser inspirados por ellos para ser representados como quisieran hacerlo. Bueno, vos bien sabés que el libro está escrito por Ángelo en primera persona en los instantes finales de la vida de cada uno de ellos y la escultura está hecha en ese mismo instante también. Cada una de las esculturas están en ese... ¿Todos los instantes finales o la parte más importante de la vida del personaje? Y bueno, es la parte más importante de la vida, ¿no? Es la reflexión final en algunos, bueno, ante la muerte, una muerte violenta, el caso de Liniers, Blas de Leso, por ejemplo, muere después de varias heridas después de su mayor combate en su historia en la Inglaterra. Menéndez muere anciano, él no muere en batalla, Francisco Menéndez, negro, liberto de la Florida. Gorostieta, sí, muere en batalla también, más moderno, en 1928, creo, en las guerras cristeras, bueno, en una emboscada en realidad. Bueno, Esteves, todo lo sabemos, pero bueno, todos los personajes... ¿Ropo Agualongo? Agualongo, claro, 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 ante el fusilamiento. Eso está muy lindo, cuéntalo, cuéntalo, el detalle de la chaqueta. Claro, bueno, está bien, Agualongo está hecho, como él era, era mestizo, indígena, pero era muy agarrido, él era un artista, era artista plástico, lo que pasa que, ante la violencia con que se atacó a Pasto, empezaron a defender, a defender su fe, en realidad, y sus principios. De hecho, fue muy agarrido, por eso está hecho de una manera bastante violenta, está hecho el gusto de él, o desafiante, mejor dicho, no violenta, desafiante. Negro. No, él no era negro, era como es mestizo, indígena. En Menéndez sí era negro. Y bueno, fue una idea de Ángelo, como él fue ascendido a, corregime si me equivoco, Ángelo, a general, post-morte, a brigadier. Ah, a brigadier, perdón, bueno. Post-morte, bueno, nosotros le hicimos la chaqueta a medio colocar. Él no muere con ese rango, pero sí se lo asciende un arco muerto. Y bueno, y tiene una frase muy impactante, porque él, bueno, querían venderle los ojos, se rehusó, y bueno, y dijo que daría esta y mil vidas más, o algo así, por España y por su fe. Así que, bueno. ¿En todos estos personajes los elegiste por qué, por Ángelo, por región, por país, o por el personaje en sí que encierra una historia valiosísima? ¿O era por pensar en Panamérica, digamos, de alguna manera? Claro, yo venía a ser sureños a las armas que era, estaba muy localizado en algunas regiones de Chile, en cómo ellos se comportaron de la misma manera para resistir a la República, pero después, al tener ya contacto y amistad con Ropo, pensamos en hacer un libro americano, ¿cierto? de la gran América, de la patria grande, de la verdadera patria grande, y fuimos revisando prácticamente por país donde encontrábamos caudillos relevantes, encontramos cualquier cantidad, en Chile hubo muchísimo, entonces acá tenemos a Gorostieta por México, a Hualongo por Colombia, a Navalaguachaca por Perú, tenemos al a Liniers por la Argentina, a Esteves también, bonita idea de terminarlo con lo que fue Malvinas, pero básicamente pasó de que queríamos encontrar tener un contacto espiritual, esto es muy loco, porque bueno, yo soy muy religioso, y cuando se escribieron esta historia, estos relatos, que como muy bien dijo Ropo, están en primera persona, lo que yo traté de hacer era transmitir y tratar de lograr una conexión con las almas de estas personas que fueron ocultadas y decirle, yo quiero ser un instrumento, un instrumento tuyo, cuenta lo que tú necesites, cuéntalo como tú quieras, y con algunos personajes históricos, no se pudo lograr esa conexión espiritual, o quizás ellos no quisieron que yo las contara, entonces, aunque había material, no se pudo, no se pudo, pasó, por ejemplo, me pasó con Bobes, me pasó con Bobes, no pude lograr esa conexión, en cambio con otros, fue una cosa total y absolutamente fluida, entonces, creo que eso mismo le pasó también a Ropo, porque era impresionante el tipo de parecido, de la emoción que se lograba, ahora acá quiero comentar de que aparte de que yo no sé si es que hay otros libros que hayan contado con esculturas propias para él y cómo a la fecha Ropo hizo esculturas que no existían, ejemplo, de Agualongo, que es muy conocido, no había una bonita escultura de él, de Quintanilla, el último gobernador de Chiloé, tampoco, de Pincheira, tampoco, los hermanos Pincheira son reconocidos, y por ejemplo con Martín Cerezo pasó algo muy loco, porque en España hoy por hoy hay una escultura muy grande, muy linda que le hicieron a Cerezo que fue uno oficial de los últimos de valer que resistieron más de un año en una iglesia el embate de los filipinos y resulta que la estatua que está en España como dije la hicieron según una película que hubo hace pocos años y los que conocemos un poquitito la historia nos damos cuenta que esa película no le hizo para nada un favor en más yo creo que hasta por ahí se burlan un poco de los héroes de valer en cambio la escultura que hizo Rocco fue la más cercana a como era el personaje ahora en el caso de Benavides también se da una particularidad tampoco había una escultura en Chile y lo único que había era algo espeluznante era un dibujo de un artista norteamericano que lo retrata retrata su cabeza enterrada en una pica que fue como terminó su cuerpo cercenado y esa fue la única referencia que tenía Ropo para hacer esta bonita escultura entonces creo que lo que logró en este libro Ropo es realmente digno de un aplauso que va a trascender generaciones muy importante es como bien decías es muy difícil bueno hacer esculturas para un libro ¿no? poco común hacer esculturas para un libro y ahora vamos a escuchar un poquito de Ropo también pero vamos a hacer un pequeño corte vamos a volver enseguida con Ropo Marsh y con Ángelo Ginés Jarpa la verdad extraordinario este libro La fe en los caudillos volvemos enseguida de Ropo Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, Pasaje Francisco Bausa, 2372, Casi Esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 1161704538. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TNB1. Toda la verdad primero. Bueno, continuamos en este segundo bloque con, analizando el libro, ¿no? La fe en los caudillos, 1740-1982. Cierra con Roberto Esteves, un gran luchador. Quería preguntarle, bueno, nos ambientó muy bien este ángelo en el bloque anterior. Muy interesante, ¿no? Los personajes, etcétera. Inclusive, el hecho de hacer un libro en base a esculturas realizadas pura y exclusivamente para el libro, ¿no? Poder darle una impronta particular de cómo lo ve uno, aparte de la historia que se cuenta. Yo te pregunté en un momento cuál te costó más o cuál fue más difícil. ¿Pero en qué te inspira? ¿Cómo te inspiraste en personajes que eran más difíciles de repente y no hubiera retratos o nada? Como te dije hoy, sinceramente, o sea, no hubo uno que haya costado realmente más. Realmente fue muy fluido. Por supuesto, sí hubo algún proceso, ponerle, de visualización, porque había figuras, como bien dijo Ángelo, que no tenían ni siquiera ningún retrato. Por ejemplo, Pincheira, no había ningún retrato. Entonces, eso lo sustituimos con mucha lectura y, como es, histórica, mucha información que me enviaba Ángelo, textos y cosas que más o menos definían al personaje. Entonces, en base a eso, y a la edad, por supuesto, que tenía al morir, se hizo la escultura de Pincheira, de José Antonio Pincheira. Un hombre mayor, con el estilo de la época, pero bueno, y leyendo y viendo otros personajes que interactuaron con él, como para tener una idea más o menos del estilo, vestimenta y todo eso. Otros, por ejemplo, fue bastante más simple, porque hay mucha información. Pero esto solamente estoy hablando de cuestiones técnicas. En realidad, la esencia del personaje se logra justamente tratando de hacer una conexión. Esto, cualquier artista que se dedique a esto, lo sabe Carlos, nuestro amigo en común, Carlos Benavides, por ejemplo. El mejor. Entonces, uno tiene esa conexión. Después, lo otro es un detalle de buscarle una cuestión técnica para que realmente se asemeje a la persona. Pero bueno, así que hubo otros personajes que sí, había bastante información. Si bien no muchas esculturas, pero sí más imágenes, pinturas, cuadros, qué sé yo. Liniers, por ejemplo, a pesar de lo conocido que es para nosotros, no había mucha imagen de él, salvo una, o que se repite, cambiaron algunas cosas, pero es la misma, de muy joven. Bueno, entonces, una de las cosas que hicimos fue tomar la estructura física de él, pero adaptarlo a una persona mayor, como era cuando murió. Pero no era muy mayor tampoco. No, 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 50 y pico creo que tenía. ¿Jóven? Sí, joven, chico. Sí, los que somos nosotros. O yo, por lo menos. No, 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 eran, bueno, todos eran... No, no, claro, sí, sí, ninguno era gente muy grande. No, no, salvo, como te digo, Menéndez, que él sí muere de viejito, creo que 80 y algo. Vos corregime, Ángel, o si por ahí hay otro en la una. Creo que sí. Y bueno, Pincheira también. Claro. Pincheira tiene. Después, bueno, por ejemplo, Benavides, Vicente Benavides, tiene una postura muy particular. O sea, él, esa escultura está hecha de cara a él, a sus verdugos, o al público presente en su ejecución. Que fueron los instantes finales en los que se basó Ángel, ¿no? Mientras él estaba en el cadarzo antes de ser ejecutado. Tiene una pequeña inclinación en el cuello porque él había sido ejecutado fallidamente unos años antes y le pegaron dos ablazos en el cuello y quedó con una postura inclinada en el cuello. Por eso tiene esa postura, no solo por la mirada y qué sé yo. Y contemplando y reflexionando sobre todo su vida, ¿no? Y lo que pasó en ese momento. Las marcas, obviamente, tienen la veracidad de la lucha, etcétera. También, digamos, los ablazos o las marcas o las cicatrices forman parte también de esta historia. ¿Las tomás, más o menos, como el relato va contando? Sí, sí, sí. ¿O es algo que vas recreando? No, 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 no. No, justamente. Por eso es que, más allá de que no había muchas imágenes de muchos de los personajes, sí buscamos mucha información. Entonces, por ejemplo, Quintanilla, Antonio de Quintanilla, el último gobernador de Chiloé, él tenía una herida bastante fea en el rostro, ¿no? Un mosquetazo en la mejilla que le arranca casi la oreja, le deja un ojo como es medio salido, o sea, era medio, no grotesco, pero él, por ejemplo, llevaba con mucho orgullo esa herida. Sin embargo, en el único retrato casi que hay de él, se hace más enfoque en el perfil, en el otro perfil, y eso medio los oscurecen, no muestran demasiado. Entonces lo hicimos en base a lo que está escrito, de cómo fue la herida, la cicatriz, y a él mismo, que él estaba orgulloso de exhibir esa herida, porque había sido en combate y defendiendo sus valores, ¿no? ¿Todos tienen el mismo tamaño? Sí, 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 sí. No son muy grandes, son para interior, en realidad, tienen casi 40 centímetros con base y todo. ¿Quedaron en arcilla o no? Bueno, algunas todavía están en arcilla, estamos en proceso de hacer el molde y después vaciar en otro material. Algunas están ya en un proceso casi final y otras tenemos hechos los moldes para pasarlo a un material más perdurable. Viste que hay ventas, bueno, hay imágenes, ¿no?, de personajes que se venden mucho, ¿no? Benavides contaba que todos los personajes que hizo, el que más vendió, digamos, como escultor, como para pequeñas obras, ¿no? Era el de Juan Manuel de Rosas. Claro, claro. Pero que tenía un amigo Faustino Sarmiento, que la verdad es que se admiraba el Sarmiento, ¿no? Está muy bonito lo mismo. Pero que no lo habían comprado ni los parientes. Ahí demuestra la devoción que tienen algunos por otros, ¿no? Claro. O por lo menos la historia, como la cuentan. Y lo mismo con, digamos, los últimos gobernantes, que ni siquiera nadie los quiere, ¿no? Claro. Fuera de ir para el gobierno peronista, para atrás, es otra historia. Pero bueno, en estos personajes, uno, yo sé que no es para lucrar, porque esto es para un libro. Pero más allá del libro, ¿vos creés que la sociedad está hoy, digamos, qué gana de tener un Quintanilla? Que nunca lo hubiera tenido en mi casa, por ejemplo. Quisiera decir que sí. Y supongo que habrá alguien... Un Blas de Leso. Claro. Supongo que habrá alguien, y más con todo esto, con todo este resurgimiento de toda esta gente, porque, sin ir más, Blas de Leso, el mayor héroe casi prácticamente que ha tenido España, estaba completamente invisibilizado. Hace muy poco que se empieza a revalorizar su imagen en España, acá en América, y fue uno de los héroes máximos, lineares mismo. Bueno, Quintanilla, gente completamente noble, leal a sus valores y a sus principios. O sea, no con intereses mezquinos, ni nada por el estilo. Y la verdad que cuando nosotros estábamos más o menos a medio proceso del libro, Ángelo dijo una cosa que a mí me impactó mucho y la verdad que me hizo sentir muy bien. Bueno, que es en cuanto a lo que vos decías recién, a lo económico. Sabemos que lamentablemente estamos en una postura no tan aceptada. Sí, hay gente que por supuesto le encantaría tenerlo. Gente muy culta a lo mejor, o que realmente conoce a estos personajes. Pero realmente no lo hicimos por eso. Lo hicimos tanto él como yo, como lo planteó él, para ellos. Para reivindicar a cada uno de ellos. Para que la verdad, finalmente, así sea, 200 años después, en algunos casos, en otros menos, en otros un poco más, que la verdad salga a la luz. Y eso fue nuestro objetivo. Claro, cada uno de estos personajes puede merecer 50 libros. Claro. Pero estas pequeñas historias cortas, a uno lo ambientan de una manera donde dice me interesa seguir leyendo a este personaje. Claro, claro. Es como la introducción a cada uno de ellos. Me abre el interés. Y a veces uno no tiene que, viste, escribir un libro entero para eso. Si no, ¿cómo la escribes? Es que hay bibliografía y por eso Ángelo justamente puntualizó en una cuestión más emocional, más espiritual y más emocional. Con datos históricos, por supuesto, pero no redundando en datos históricos. Hay muchísimos escritores que se han encargado de eso. Los libros están. Ribanera, González y, bueno, Bullo y hay muchos, realmente hay mucha información. Pero, ¿cómo es? Entonces hay mucha gente que se ha encargado de que si alguien tiene interés, encuentre absolutamente todo. Bueno, en este caso, bueno, te estoy hablando por Ángelo, pero bueno... Tenemos a Ángelo mudo. Claro, claro, también mudo. Pero, bueno, la idea era hacer una cuestión más espiritual, realmente una conexión más espiritual y más emocional con el lector. Seguro, seguro. Ángelo, ¿vos crees que ahora, bueno, se está resurgiendo una admiración hispánica? Más allá de que en España cada vez se van volviendo más antihispánicos, ¿no? Pero todavía hay una pequeña, ¿no? A pesar de que tienen el rey y tienen todavía algunas cuestiones que impresionan para los hispanoamericanos que no contamos con rey desde la independencia. Digo, en este caso, este resurgimiento se está dando, ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo? Más allá de que viene todo el aparato progresista de este relato antihispánico, anticristiano, ¿por qué se da esto en este momento? Mira, interesante pregunta. Por ahí se me ocurre, son hipótesis, de que el efecto del Bicentenario llamó a una revisión. Llamó a una revisión de decir, a ver, ¿qué ha pasado en 200 años de vida republicana? Y eso naturalmente lleva al ejercicio de decir, bueno, han sido 200 años mejores que, o en comparación a qué, ¿cierto? Y de ahí, de a poquito, algunos han ido dando datos de la comparativa de lo que había antes. Porque hasta el día de hoy, cuando uno va de paseo, tiene la bendición de ir al Perú, o a México, y tiene que hacer algo de turismo, digamos, o ir a los lugares más emblemáticos, hasta el día de hoy, generalmente, ¿uno a dónde va? A ver construcciones, catedrales, que son del tiempo virreinal. Uno se encuentra con poca arquitectura, con poca cosa sólida, que sea desde los tiempos republicanos. Incluso yo creo que el revisionismo indigenista le ha hecho bien al hispanismo. Porque se han dado cuenta de que ellos, cuando aducen de que son dueños de tierras, es justamente porque esas tierras se las brindó una serie de reyes españoles, que además de brindarle tierras, le dio la protección. Eso es muy importante. El sur de Chile, el sur de Argentina, estaba constantemente amenazado por posarios holandeses e ingleses, que en algún momento, por ejemplo, en dos ocasiones creo que se toman chiloé. Pero el ejército, comillas, español, porque era español-americano, defendía tanto a los criollos como a los indígenas. Entonces, yo creo que esa es una clave también, de por qué tanto indígena del día de hoy tiene cierta pureza de sangre, se puede decir. Porque tuvieron protección 300 años. O sea, si es que no eran contados con eso, los piratas históricos lo habrían masacrado a todos. Es así, es simple. Y creo que por ahí va, de que se ha hecho un estudio, una revisión, y todo esto pasa con hartos años de espacio. Por ejemplo, quiero rescatar también de que al profesor León Solís, de Chile, que él hizo un trabajo muy bonito sobre qué pasaba con el Bajo Pueblo en Chile. Muchos trabajos muy bonitos. Entonces decía, ya basta con seguir hablando de la historia oficial. ¿Qué es lo que hay que hacer para saber, para entender al Bajo Pueblo? ¿Dónde encontramos al Bajo Pueblo? Y él genialmente encontró registros que eran los testamentos. En los testamentos se encontró mucha información. Incluso de los primeros años del Reino de Chile. Por ejemplo, hay muchos testamentos de indígenas. Donde uno se entera de cómo vivían. Hay algunos que son fenomenales. Que hay indígenas de 1590 que piden ser sepultados y con misa cantada en cierta catedral de Chile, de San Francisco. Y que decían que tenían posesiones de tierras o de cabezas de animales. Entonces, así uno se entera mucho. ¿Dónde más podíamos encontrar referencias del mundo popular? Porque, bueno, era la gran mayoría en alfabeto. En las causas penales. En las guerras hubo mucho desertor. Porque, naturalmente, el pueblo no siempre se siente tan parte de algo. ¿Cierto? Y en la guerra la decepción era lo que primaba. Entonces, hay muchas causas. Y ahí se explican la vida del hombre de a pie. De lo que eran esos primeros criollos. Primero mestizos. ¿Cierto? Cómo se desarrollan. Entonces, yo invito a todos los investigadores a que ya la historia oficial de la república está bien. Uno la puede entender. Que fue funcional para esos tiempos. Pero el nuevo historiador debe buscar otras fuentes. Las fuentes donde está el bajo pueblo. Ese pueblo que hasta el día de hoy tiene mucha identidad. Mucha fuerza. Que no se siente atraído por el afrancesamiento de las capitales. Y que mantienen sus tradiciones. Y que mantienen sus tradiciones. Entonces, yo creo que ese es el humilde aporte de este libro. Y que me enorgullece mucho poder haber contado con un artista tan espléndido como Ropo. Y sobre todo, más que eso, contar hoy en día con su amistad. Así que, así también como le pasó, digamos, bajo otros fines, a O'Higgins y a San Martín, hoy en día se replica con nosotros. Y más que nada, llamar a la unión, ¿cierto? Estamos pasando momentos muy complejos, muy difíciles. Y creo que este libro debe buscar eso. La unión, más que las diferencias. Y la unión es la verdad. Es muy importante. Es muy feo cuando las sociedades crecen con etapas ocultas. O que no se puede hablar de esto y del otro. Es como cuando pasa lo mismo en las familias. Cuando hay un jovencito o alguien que no conoce quién fue el abuelo. Porque nadie quiere hablar de él. Porque se supone que era una mala persona. No, todo eso hace muy mal. A veces duele también saber la verdad. Porque uno se crió bajo esta capa enorme de nacionalismo muy potente. Para mí, obviamente, enterarme de algunas cosas de O'Higgins fue un dolor. Con dolor. Pero es así como cuando las heridas, uno busca sanarlas, hay que echarle alcohol. Y eso duele un poquito. Pero después sanan. Ahora es mejor conocer a las personas en su total dimensión. Yo rescato muchas cosas de O'Higgins, sus valores, su tenacidad, por ejemplo. Y que finalmente triunfó también. Es un valor. Y San Martín también tiene muchos valores importantes que rescate. Y hoy en día es como decir que, ¿acaso nosotros tenemos la verdad? Eso sería un acto de soberbia horrible. Y uno no puede juzgar a 300 años de diferencia. Y mucho menos arrogarse tener la verdad. Porque por ahí, en unos años más, nosotros vamos a tener otros antecedentes. Y van a haber variantes, van a haber variantes. Pero es lindo poder haber llegado al menos a este punto. Siempre van a aparecer documentos nuevos, cosas que van torciendo un poco la historia, ¿no es cierto? De los personajes, ¿no? Y la verdad que para mí ha sido, primero lo que acabas de decir, que hay que rescatar, no podemos hablar solamente de esta época y de no estar la anterior. Porque se peleó con valor, se peleó por una causa. Y tuvo mucha importancia. Y el rey y la España en su momento hizo lo que pudo. También hay que entenderlo, ¿no? Contra las acechanzas británicas. Francesas, qué sé yo, sobre las posesiones, que se pasaron permanentemente agitando y, ¿no? Torpeciendo el crecimiento. Somos naciones jóvenes. Tenemos coletazos como naciones jóvenes. Europa tiene miles de años. Entonces es muy difícil también, ¿no? Poder encaminarse. Y también, como naciones jóvenes, también tenemos un largo periodo de crecimiento bajo la tutela española, ¿no? La bandera española, bajo el rey, ¿no es cierto?, de España. Y, como bien decía Ángelo en sus pensamientos relacionados a este libro y, por supuesto, en su obra, también, Suerino es a las armas, donde vive cartas que tienen que ver con aborígenes locales que luchaban por Dios y por el rey. Y, por supuesto, se ven, por España. Y era lo más lógico. Y nuestro querido Santiago de Liniers, con las invasiones inglesas, repeleó las invasiones inglesas porque peleaba por España. Y tres años, dos años después, lo fusilan. Después de que es nombrado virrey, reconocido por todos, por su valor, por su trabajo y todo, vienen y se lo cepillan y lo traicionan, fusilándolo casi por la espalda. Bueno, pero son esas cuestiones irracionales de, ¿no es cierto?, no sé si es por independencia, corregime Ángelo también, sino producto de la influencia, ¿no? Bueno, mira qué interesante, o sea, quizás, ¿qué se buscó con la independencia? Es bonito también pensarlo, pero para mí, sobre todo que tengo mucha relación con el Chile del interior, como dicen ustedes, seguimos hablando en español, seguimos creyendo en el mismo Dios, seguimos siendo muy marianos. Por tanto, ¿qué quiere decir eso? Hemos tenido también muy poca inmigración de, no sé, de otros países, con otras culturas, por tanto, de alguna u otra manera, seguimos siendo los mismos, seguimos siendo los españoles americanos de siempre. Nos podemos encontrar con generaciones para arriba de que la gente sigue viviendo en el mismo lugar, son las mismas familias. Es impresionante. Por tanto, este cambio fue más bien un cambio administrativo. No veo que en la profundidad la República hayan hecho un cambio tan sustancial. Yo, por ahí, vi algunos antecedentes donde Castelli, creo que era el que tenía la idea, en algunas conversaciones con Rosa, de decirle que en la Argentina cambiara el idioma al francés. Bueno, ese hubiera sido un cambio sustancial. Claro. Pero Rosa también le decía, pero te imaginas a los gauchos hablando francés. Ángelo, en ese aspecto que es tal cual. Hay cosas que, bueno, que se ha combatido, hemos tomado de España el lenguaje, la cultura, obviamente la cultura, la religión. No podemos evitar que somos parte, no podemos denostar el pasado anterior, porque se ha vivido en armonía, no había grandes acciones que quedaran registradas de tal manera de que fuera algo muy loco, fuera de lo que hace mucho hincapié en la Inquisición. Pero nos ha traído más dolores de cabeza en la independencia. Y creernos pueblos libres cuando fue cambiar de collar y no dejar de ser perro. Entonces, hemos pasado a las manos inglesas donde se han aprovechado, lo cierto empieza la usura, el aprovechamiento, ¿no? Que antes era la España. Claro, peor que cambiar de collar. En realidad nos pusieron un collar. No, nos pusieron un collar. Bueno, digo, para los que creían que la independencia los liberaba de un yugo español, al final terminaron en peores condiciones porque el yugo español, al menos, era una unidad de concepto, en muchos aspectos. Y el yugo británico era la explotación del hombre por la riqueza, por el dinero. Realmente ahí... Por la producción. Con todo lo que me ha interiorizado ahora en este último tiempo, ¿no? Con este tema. Realmente ahí es donde se hizo una colonia de América. No éramos una colonia. Éramos parte integral del Imperio Español. Y ahí nos transformamos en colonia. Lamentablemente hasta el día de hoy con sus... Como toda nación, con sus procesos. Colonia, después Birreinado, después provincias, y bueno, hasta que llegó la independencia. Pero que interrumpió que fuéramos tal vez una España mucho más unida. ¿No es cierto? Y el potente. Pero bueno, el enemigo actúa en cómo guadanear, dividir y gobernar. Y bueno, ahí está el hecho. Da para muchas charlas, seguramente habrá charlas sobre este libro. Algún día hacer zooms, invitar a la gente a participar, tal vez hacer algunas lecturas de algunos personajes y revivirnos, ¿no? Sería muy lindo eso. Tal vez revivir, sacudir el libro en la cabeza de mucha gente que necesita también interiorizarse que hubo una gran historia. Y en principio también hacerlo con, que eso lo decíamos con Ángelo, con, por ejemplo, en Perú hay un sector importante que reivindica la figura de Naval Aguachaca, que tampoco es muy escuchado, pero bueno, así como Agustín Agualongo y tantos más. Por ahí, hacer una conexión con esa gente sería espectacular. Muchos sectores hispánicos están creciendo en toda Hispanoamérica. Bueno, los felicito. te agradezco mucho, Ropo, por haber participado, por haber venido, por estar presente acá en el estudio. Gracias a vos. Por supuesto, por tu trabajo, las esculturas brillantes. Ángelo, desde Chile, muchas gracias por el trabajo, por el trabajo, la investigación, cuentos cortos, pero importantes y momentos más destacados de cada uno de los personajes. Así que te agradezco muchísimo y espero que podamos en algún momento charlar también de otros temas hispánicos que merecen tocarse. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes, Juan Manuel, por el apoyo del canal. Mil gracias de nuevo a Ropo y ahí también a su esposa presente, a Marcela, por haber aceptado esta invitación de este libro, de este hermoso libro que se llama Las perros caudillos, que para terminar, cierto, lo que brinda es un reflejo de lo más importante que tenemos nosotros como hispanoamericanos. Los alemanes, por ejemplo, tendrán la fuerza en la disciplina, los italianos, no sé, en el arte, qué sé yo. Nosotros, cuál ha sido históricamente y hasta el día de hoy, por qué no decirlo, nuestra mayor fuerza, nuestra mayor arma es la fe. No podemos dejar la fe. Estos 11 personajes lograron lo que lograron en base a la fe. Blas de Leso era imposible que hubiera podido defender Cartagena de India si es que no hubiera contado con una fe enorme la cual nos enseñó nuestro Señor Jesucristo que mueve montañas. Entonces, a no bajar la fe en estos momentos de oscuridad. Un abrazo muy grande y que Dios los bendiga. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Gracias, Ángelo. Muchas gracias, Rob, por lo mismo. Muchísimas gracias y a todos ustedes. La fe en los caudillos, brillante libro, nos deja una gran enseñanza de volver a rescatar a estos grandes hombres que quedaron allá lejos y hace tiempo y que son mucho mejor, les puedo asegurar, que los que vinieron después de la independencia. Los espero de la otra entrega de Contracarra, aquí por TV1, toda la verdad primero y viva Cristo Rey. Chao. de Contracarra, de Contracarra, de Contracarra, de Contracarra, de Contracarra, ¡Gracias!